¿Qué pasa con Boca y Boca? ¿Por qué hay gran arrastre? ¿Por qué la gente está entusiasmada? Así que bienvenido el partido si todo confluye en un espectáculo donde prive la deportividad. Daba la sensación apenas terminó el partido, el primero de ellos, que River llevaba una ventaja, a tal punto que Gallardo festejó como si hubiera ganado. Después trató de explicar que no era así, pero Gallardo se creyó ganador. Boca estaba abatido, pero como pasaron 15 días, no fue inmediatamente el segundo partido, no fue a las 72 horas. El tiempo fue calmando a todo el mundo, fue restañando heridas en Boca, y creo que metiéndolo en angustias a River. Porque el de River se pregunta, y ahora jugamos con locales, hinchas, 60.000. Y si Boca nos da la vuelta olímpica acá, eso es una cosa que el jugador piensa. Que en la Argentina no está en condiciones de recibir hinchas visitantes, hubo algunas escaramuzas en partidos de menor nivel, que mostraron que la situación es violenta, que los hinchas no se respetan. Entonces, digo, dentro de ese marco donde va a haber solo una hinchada, como aconteció en la cancha de Boca el otro día, que no pasó nada, que se dé lo mismo en la cancha de River, y después, como dice la vieja historia, que gane el mejor, ¿no? Primero que es un acierto por parte de la AFA de designar un técnico interino. El fútbol argentino no está en condiciones de tener un técnico, y además sería un mal gasto tener un técnico definitivo, porque ya se demostró, hemos tenido una chorrera de técnicos definitivos que no sirvieron para nada. Entonces, me parece que hay que convocar un entrenador que se haga cargo del equipo un rato antes de cada competencia. Ahora tenemos la Copa América, en Brasil, dos meses antes que convoque a los mejores jugadores. Y en cuanto a la designación de Scaloni, está bien, Messi decidió que Scaloni sea el entrenador, y ahí le da ciertas garantías. Scaloni no tiene ningún mérito para ser el técnico de la selección argentina, pero si Messi, que todo lo resuelve en el fútbol argentino, así lo decidió, bueno, cuando haya que pasarle la cuenta, que se la lleven a Barcelona a Messi. Messi dijo, es este, es Scaloni. Él tomó la decisión. Sí, le dijo a Tapia, tiene que ser este. Y Tapia, que es un súbdito de Messi, el presidente de la AFA, le dijo, está bien, lo que digas, Leo. Vamos a seguir en la misma situación que antes, el fútbol argentino no cambió para nada, podrá tener algún éxito circunstancial, sigue siendo más de lo mismo, hay un grupo quizá más pequeño que se adueñó de la selección, hay declaraciones por allí de Romero que pasó por la Argentina diciendo que sí, que era cierto, que era un grupo el que decidía, ahora será menor, no está Mascherano, por ahora no está Mascherano, por ahí aparece de por afuera, y lo único importante es que no vamos a gastar plata en un técnico permanente, y en eso se ahorrará el fútbol argentino en tratar de promover los juveniles. Era una locura designar un técnico por cuatro años, teniendo trabajo un ratito por año, cada tres o cuatro meses, era una locura. Tener un técnico interino está bien para el fútbol argentino, yo no hubiera elegido a Scaloni. Gareca, ya te dije, para mí es un técnico competente, al que no le sigo la carrera a cada rato, cuando llegan las informaciones, algo que me puede informar, seguramente estará en una etapa de prueba, pero es un técnico que puede llevar a Perú porque conoce su idiosincrasia, porque conoce a sus jugadores, porque es una buena persona, porque es un buen entrenador, lo podrá llevar a Perú a pelear en la Copa América. Perú tiene que empezar a pelear campeonatos, ya no se debe conformar con aquello de vamos, estamos. Hay equipos en Sudamérica como Colombia, como Perú, como, bueno, por supuesto Chile ya lo logró, Argentina, Uruguay y Brasil también, que deben ir a competir de igual a igual. Garica es un técnico competente y está bien. Un gran cariño, un gran saludo, me gustaría, como me pasó con las eliminatorias pasadas, estar por allí, reencontrarme con gente que quiero, gente amiga, con un lugar que es espléndido y me gustaría de una vez por todas ir al Machu Picchu.